¿Y esto? ¿Qué haces con las galletas? Al principio los niños las devoraban, pero ahora se creen que son limosna y no quieren cogerlas. Así que me he inventado un juego. ¿Qué clase de juego? Cada vez que contesten a una pregunta o que hagan algo bien, tendrán unas galletas. Pero tendré que apañármelas para que ningún niño se quede así. Con detalles así no me extraña que los niños te quieran tanto como yo. Si estás intentando ganarte unas galletas, advierto que no soy tan fácil de sobornar. Ojalá todos los problemas se resolvieran así de fácil. Sería todo mucho más sencillo. ¿Sigues preocupada? Sí. Esa chica Lorenza y lo que nos contó, ¿no? A mí también me impactó verla así de asustada. ¿Qué pasa si comete alguna locura? ¿Y si encuentra a alguien que tenga menos escrúpulos que nosotras y le ayude a deshacerse de la criatura que espera? ¿Y qué podemos hacer? No sé, he estado pensando y se me había ocurrido que quizá podíamos acogerla. ¿Nosotras? ¿Aquí? No sería para siempre. Solo hasta que diera luz. Así tendría tiempo de pensar con tranquilidad qué quiere hacer con el niño y su padre no se enteraría de nada. Sé lo que me vas a decir. Que esta casa es muy pequeña y que si se queda tendríamos que disimular lo que hay entre nosotras. ¿Y aún así estás dispuesta a sacrificarte? Se me cae el alma a los pies de pensar en lo que puede hacerle su padre. Pero por como me miras, me parece que no te gusta demasiado la idea. Si te miro así es porque con ideas como estas me enamoro más de ti si cabe. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí. Podríamos invitarla a merendar y proponérselo a ver qué dice. ¿Sí? 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 Sí, seguro. ¡Au! Ok. Pasa, Lorenza. Te estábamos esperando. Espero no llegar tarde. Mi padre estaba en casa y he tenido que esperar a que se durmiera si está para venir. Bueno, lo importante es que estás aquí. ¿Verdad? Siéntate, por favor. ¿Te gusta el chocolate? Más que comer con las manos. Gracias por invitarme a merendar. Bueno, en realidad, lo de merendar era una excusa. Tenemos que hacerte una propuesta. Ustedes, ¿la? ¿Qué te parecería venir aquí a vivir con nosotras? ¿Cómo? Solo hasta que dé salud. Celia trabaja en la escuela. ¿Y nos vendría bien algo de ayuda aquí en casa? ¿Me quieren a mí? Bueno, así yo podría atenderte durante lo que te queda de embarazo. Y asistirte en el parto. Tú nos pediste ayuda. Y eso es lo que queremos, ayudarte. Aquí estarás a salvo de tu padre. ¿No se estarán riendo de mí? Por supuesto que no. Aquí tendrás un lugar siempre que lo necesites. ¿Cómo le digo yo a mi padre que me voy de casa? Yo hablaré con él. No le va a convencer. Lo tengo todo pensado. Le diremos que te hemos conseguido un trabajo en una casa importante. Muchas muchachas del barrio lo hacen. Pero eso no es verdad. Puede que ahora no, pero de aquí un tiempo lo será. En cuanto dé salud, te ayudaré a conseguir un trabajo en una de esas casas. ¿De criada? Sí. ¿Harían eso por mí? Eres una buena muchacha. Solo necesitas algo de ayuda para poder salir adelante. Y nosotras estamos aquí para eso. Ay, yo no sé cómo agradecérselo. Nunca nadie había hecho nada por mí. Pues ya es hora de que eso cambie. Por ti y por ese niño que llevas dentro. Anda, tómate el chocolate. Yo soy un corazón. SoataL out. Yo soy un corazón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.